Y seguimos aquí en el Provincial Radio, recorriendo distintos sectores de la educación y en este caso también de la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a ir a la ciudad de las flores. Cuando uno habla de la ciudad de las flores, en esta radio habla de Eduardo Sández, nuestro querido amigo y compañero que nos acompaña desde allí, permanentemente presentando a la gente de las flores. Desde, en este caso, el ámbito de la educación y de la organización de la educación que tiene un distrito, desde un consejo escolar, desde las distintas reparticiones que en muchos de los casos, digamos, pertenecen a la propia municipalidad para organizar ese trabajo que se distribuye a lo largo y a lo ancho de las escuelas, de los colegios, pero en estos distritos son muy distintos a lo que por allí podemos tener en estos ámbitos más urbanos como es el ámbito de la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, aunque ahora se denomine AMBA, ¿no? Como que ahora pareciera que desapareció el Gran Buenos Aires y ahora todo es el AMBA, el área metropolitana. Digo, porque hay colegios, por ejemplo, rurales, con otras realidades, no, ni mejores ni peores, otras realidades, con otras distancias, y con otras formas incluso de llegar los docentes y los alumnos a ese establecimiento para brindar clase o para recibir la educación. Eduardo, bienvenido. Para quienes nos siguen, por supuesto, a través de la imagen de la plataforma de provincial.com.ar, hay otra persona que junto con Eduardo Sández nos está acompañando, que es Rogelio Díaz, que es el presidente del Consejo, que fue presidente del Consejo Escolar y demás consejario y secretario de Educación Municipal, para charlar un poquito sobre estos temas. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido. Hola, Marcelo. Buenas tardes. Un placer, como siempre, acompañar al Provincial y en este caso con un gran compañero de muchos años de militar juntos y de pensar una ciudad muy parecida. Siempre te digo que el Consejo Escolar es solo un eslabón que abona al gran proyecto de ciudad y también cuento que trabajamos en red. Bueno, hoy vamos a charlar con uno de esos otros eslabones que están en la red y que trabajan muy bien. En este caso, Rogelio Díaz, el bueno secretario de Educación de la Ciudad de Las Flores, y seguramente, si la tecnología nos lo permite, va a poder estar otro de los eslabones también, que es Alfonsina Ordoñe, inspectora jefe distrital. Pero mientras tanto, podés ir charlando con Marcelo y aprovechar lo mucho que tiene para contar Rogelio Díaz de la actividad que está desempeñando en su cargo. Bueno, ¿cómo te va, Rogelio? Exactamente. Bienvenido al Provincial. Muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, Marcelo. Eduardo, muchísimas gracias. Un gusto enorme para mí poder estar presenciando esta charla. Así que le mando un saludo muy grande desde Las Flores y a disposición para llevar adelante esta charla. La verdad que es un placer enorme, como te decía. Bueno, las primeras preguntas generalmente son muy simples para preguntar. Hay veces, no sé si, o para el entrevistado también resulta muy simple, que es ir al ABC. ¿Cuál es la función que cumple una Secretaría de Educación, en este caso en la Ciudad de Las Flores, en todo el Partido de Las Flores? Bueno, tiene una función muy amplia. La gestión de Alberto Gerené, que inició el 10 de diciembre, jerarquizó la educación y transformó lo que era antiguamente una dirección de educación en una secretaría, dándole un rango que significa una decisión política también importante del lugar que queremos que ocupe la educación para una gestión municipal, para una visión de ciudad, como decía Eduardo, para esa visión de ciudad que todos queremos y que la gestión municipal ha establecido un horizonte claro. Y la educación, por supuesto, cumple un rol fundamental en el desarrollo de cualquier comunidad. Y en ese marco, bueno, he estado convocado para trabajar desde esta función. Y desde el inicio, por supuesto, que habíamos tenido y realizado una planificación, una estrategia de trabajo, que, bueno, la pandemia y el desarrollo de la pandemia en nuestro país, y específicamente la no presencialidad de las clases y todas las modificaciones que se generaron a partir de ella, impactaron también en esa planificación. Y la realidad es que algunas actividades y algunas acciones pudimos sostener en el tiempo y otras actividades y acciones proyectadas debimos, por lo tanto, suspender. Es muy amplio y, de hecho, como te decía, también tuvimos que adecuarnos y adaptarnos rápidamente a un nuevo contexto. Y en ese marco, por ejemplo, hemos puesto a disposición de los docentes que tenemos en nuestro distrito, distintas capacitaciones, algunas de ellas orientadas al uso de herramientas digitales para la educación virtual. Hemos desarrollado también, con Jefatura Distrital, un microespacio radial que se llama La Educación Nos Une, en donde difundimos actividades de los docentes para que tengan un mayor alcance y para poder contribuir a la continuidad pedagógica y, de esa manera, se alcanza no solamente al estudiante de nuestra ciudad, de lo urbano, sino también de lo rural, a través de la transmisión de ese microespacio radial en radios de AM. Y, bueno, todo contribuyendo a la continuidad pedagógica, que es el marco de trabajo que la educación está teniendo hoy. Como te decía también, hubo algunas actividades y acciones planificadas que continuaron, algunas de ellas orientadas a lo que es la infraestructura escolar, que es un tema de gran preocupación para el sector docente, para la comunidad en general y para nuestra gestión municipal, que las escuelas estén en las mejores condiciones para poder desarrollar ese proceso de enseñanza y aprendizaje tan importante. Y hemos realizado distintas intervenciones desde el inicio de la gestión. Inclusive hoy, Eduardo estuvo presente en la apertura de una de las licitaciones para la compra y la adquisición de calderas y radiadores para una escuela que tenía ya desde el 2018 la carencia de gas de calefacción y que fue una de las mayores preocupaciones al iniciar nuestra gestión y que estamos llevando adelante prácticamente con esta visión de poder generar, como decía, las mejores condiciones edilicias para nuestras escuelas, que son muchas, es una escuela muy importante, pero tenemos más de 60 servicios educativos en nuestro distrito. Vos hablabas al principio, Marcelo, de la educación rural, de la particularidad que tienen las escuelas rurales. Son muchas también las escuelas rurales que tiene nuestro distrito, nuestro partido en la extensión, en la gran extensión que tiene. Y bueno, cada una con sus particularidades, pero bueno, desde lo que es la Secretaría de Educación, también trabajando fuertemente en un vínculo con el Consejo Escolar, que tenemos trabajadores para destacar, como es el caso de Eduardo Sández, que es consejero escolar actualmente, y que trabajamos codo a codo, hombro a hombro con él, con Maricel Renero, y también con Jefatura Distrital, que, bueno, Alfonsina Ordóñez, la jefa distrital, actualmente, también es una pieza clave en este sistema educativo del distrito, y lo importante es hacer esa sinergia, ese trabajo conjunto, que potencia y que todos tenemos un objetivo que es contribuir a la mejora de la educación de nuestra ciudad. Está claro. Rogelio, cuando uno piensa en este año educativo, la verdad que lo destacamos cada vez que charlamos con Eduardo, la rapidez en que el docente y todo el sistema educativo se puso al hombro de la situación fue, no sorprendente, porque pareciera como que cuando uno dice esas palabras, como que no confiaba en que eso podría ocurrir, pero sí realmente es muy valedero destacar esto, que en muchos casos, por allí hablabas de la posibilidad de que los docentes tengan, digamos, cursos o capacitaciones en, digamos, en cuestiones tecnológicas, en muchos casos en un país donde todavía se trabaja mucho en la conectividad, donde es muy difícil, donde no todo el mundo tiene, o donde por ahí hay conectividad, pero no está el elemento técnico para hacerla funcionar, digamos, así todo, el docente tuvo esa tarea. ¿Cómo fue particularmente ustedes? ¿Qué visión tienen desde la municipalidad de ese trabajo, del trabajo puntual del docente? Sí, la realidad es que en las crisis siempre se puede observar con claridad cómo los docentes, cómo la educación, cómo la escuela se pone al frente y da batalla, porque también hablamos de que en otras situaciones y en otros contextos, como han sido crisis económicas muy fuertes, la escuela ha contenido a través del comedor escolar, por ejemplo, a las familias, a la sociedad o a parte de la sociedad. Por lo tanto, la realidad es que el docente, y hay que destacar con firmeza el rol que está desempeñando en este contexto, además de cómo tuvo que rápidamente adaptarse, sino también las funciones que realiza, que va más allá inclusive de la mera transmisión de conocimiento, porque realmente el docente hoy sabemos que ha distribuido módulos con alimentos para las familias, trabaja en el seguimiento de los alumnos y de las alumnas, por lo tanto es realmente para destacar el trabajo que realizan los docentes de todos los niveles, desde todas las modalidades, que demuestran con vocación y con compromiso que la educación está de pie, a pesar de esta situación que es muy compleja y muy difícil, pero como dije, el rol de los docentes hay que destacarlo y fuertemente, porque realmente se han puesto y han estado a la altura de las circunstancias. Bien, está muy claro. Sumamos a la charla a Alfonsina Ordoñe. Alfonsina es la inspectora jefe del Distrito Las Flores para conversar sobre esta cuestión. Bienvenida, Alfonsina. Aquí estamos con Rogelio Díaz y por supuesto con Eduardo Sández. Alfonsina, un poco hablábamos hace un ratito, en el comienzo de la charla, de la articulación que se hace desde el Consejo Escolar, desde el ámbito municipal de la educación, y también en el caso tuyo, para llevar adelante el proceso educativo en esta etapa de pandemia. Me gustaría que nos cuente un poquito el trabajo que están haciendo ustedes. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos y para todas. Y es como veníamos diciendo, en este sentido el trabajo articulado, mancomunado y el trabajo en equipo es lo que nos permite ir llevando adelante las diferentes acciones respecto a la continuidad pedagógica o al servicio alimentario en esta contingencia que estamos atravesando. El Distrito ha logrado articular estas acciones de manera muy como equilibrada, digamos, y ajustada. Ya los directivos y las familias saben los días en que se realizan las acciones presenciales en la escuela, que se entrega el módulo, que se pueden acercar por alguna razón en caso que sea necesario.